Música 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 Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Sierra Ganaré el regional de Guadalajara Y este me voy a purify Música 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 3P Naves Zotas 3 Naves Rojas 3 Brujas 3 Vaqueras Lo esencial De Moter también metí Traptrix Muy buena durante todo el torneo de los zorrifaros Y Doloresto De Magia Fugué 3 Campos 3 Teleport dos Darkole, dos Regeki y un libro. De trampa jugué dos Mikelush, rifadísima en todo el torneo, dos Break, no me sirvieron mucho, pero hubo un juego de César Rifado con un Majestic y los me dieron juego. Dos Void, un Timer, un Time Space, un Entenis, un Botoless, dos Rachel y Warner, Estradec, Cuidadole Quimera, Arca, Castel, Alemaius, Diamante, Caimborgón, La Mosca, Abidwiler, Volcasauru, Draco, Big Guy, Pleiades y el Synchro, Ancient Fate y Black de 6 de jugué de Triple Mystical, Triple Decree, Triple Contra Taxi, rifadísima, dos Fly, dos Sobras y dos Siga Dragón.